¡Adiós! Y sentí en mi pecho la revolución Ay, que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Y sentí en mi pecho la revolución Ay, que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Pero les voy a garantizar Que nunca dejaré de invitar Al negro Barras y a Ramón Y verá que en unos años más Muy feliz a mí me encontrarán El hogar que ha sido mi ilusión Y el hogar que ha sido mi ilusión Y el hogar que ha sido mi ilusión ¡Adiós! 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 Ay, voy a ver si después de dar el tropezón se me da, se me da por levantar el pie Porque yo todavía tengo la pretensión ay, debo ser un hombre del mundo aunque abuse de mi sencillez Porque yo todavía tengo la pretensión Hay de no ser un hombre del monco Aunque abuses de mi sencillez Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Pero les voy a garantizar Que nunca dejaré de invitar Al negro Barras y a Ramón Y verán que en dos años más Muy feliz a mí me encontrarán El hogar que ha sido mi ilusión Y el hogar que ha sido mi ilusión Y el hogar que ha sido mi ilusión Y el hogar que ha sido mi ilusión Morar que ha sido mi ilusión Y el hogar que ha sido mi alusión ¡Muchas gracias, Joda! ¡Lo queremos mucho!